¡Viviento verde! ¡Viviento verde! ¡El abullo verde! Fruta y hortaliza gratis en Madrid. Se han repartido hasta 30.000 kilos. De esta forma, los agricultores afectados por la crisis del pepino, entre ellos los extremeños, han pedido responsabilidades políticas y ayudas económicas. Ha sido su manera de decir no a la propuesta de indemnización de la Comisión Europea, por considerar la cantidad insuficiente y porque solo incluye subvenciones a las hortalizas y no a la fruta. La solidaridad ha unido a dos centros educativos separados geográficamente por más de 7.000 kilómetros. Uno es un colegio de la India de la Fundación Vicente Ferrer. El otro, el Instituto de la Parra, que lleva ese mismo nombre. Una de las trabajadoras de la Fundación les ha explicado cómo los niños se labran el futuro. Hay muchos niños que ahora, unos 600 niños que están haciendo ingeniería, medicina, agrónomos, abogados, cursos muy importantes, los niños de la Fundación están estudiando. Los alumnos de uno y otro lado del planeta conocerán una realidad muy diferente a la que viven a diario. Así podrán aportar su grano de arena para el desarrollo de una de las regiones más desfavorecidas del mundo. 80 años atrás, las fotos eran un lujo más que una afición. La fotografía de los padres se convertía en un tesoro. Había tan pocas que había que cuidarlas mucho. Por eso era importante salir bien. Cuando ya te empiezan los amiguillos, que empezamos a darnos la fotografía, y teníamos esa edad ya de 12 o 14 años. Son recuerdos con vida propia. Remiten a los años 30, 40 y 50. Fragmentos de historia. Hablan de un modo de vestir, de peinarse, de vivir, e incluso de mirar distinto y a la vez tan parecido. Por eso Pepita, hija y hermana de los autores de estos retratos, abre la máquina del tiempo con esta exposición. Puede verse hasta el 26 de junio en el Museo Etnográfico de Don Benito.